La despedida de Paudonés fue triste y un poco trágica, él sabía que le llegaba la hora y por eso mismo quiso preparar todo para decir adiós de una manera que todos sus fanáticos siempre recordaran. La realidad es que el músico si dejó demasiado en el mundo y hasta lo disfrutó en gran medida porque pudo vivir de lo que amaba, pero muchos otros reconocimientos siguen vivos hoy gracias a su público. De hecho, el proceso que finalmente terminó en la muerte del músico de Jarabe de Palo se veía con muy poco buen pronóstico, por esa misma razón Paudonés quiso aprovechar al máximo lo que le quedaba de vida y tratar de comunicar al mundo todo su arte hasta el último segundo. Recordaremos que el disco Tragas o Scupes fue uno de los más vendidos apenas salió al mercado, incluso antes de fallecer el líder en junio de 2020. Además, fue nominado al Grammy Latino en la categoría de Mejor Diseño Gráfico de Álbum y Packaging, aunque finalmente no ganó por otro lado, uno de los procesos más emotivos fue la celebración de la Gala de los Premios Onda que justamente se celebró esta semana. Gracias. 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 Gracias.